Aquí estamos con un nuevo video, para los que hacen contenido ahí en TikTok, en Youtube, en Facebook Esta es la GoPro Max Hero Este se lo recomiendo porque es muy bueno, hace unas buenas tomas Con esta cámara usted puede hacer hasta película Y aquí les dejo unas tomas que voy a hacer con esta camarita Se va a ver como película, se va a ver como que salido del cine Hasta una película podemos hacer con esto, aquí les voy a dejar estas tomas ¡Suscríbete al canal! Aquí graba esta GoPro Max El valor de esta GoPro es de $500 Solo incluye la cámara, el cargador, la batería, no trae el micro CD Y así es como graba, así esta es la toma, esta es la primera forma Tiene cuatro tomas Este es el super view que le llaman Y hay otra que es el gran ángulo, ahorita se lo voy a mostrar Esta es la otra forma de grabar Y lo que me gusta de esta cámara es que no se mueve tanto como un teléfono Como cualquier otra cámara Saludos a todos y échenle ganas con todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!